Tras una jornada de protestas protagonizadas por sindicatos y docentes frente a la Secretaría de Educación, su secretario Heiner Mancera se dirigió a Enlace Noticias para informar sobre los resultados de la reunión entre manifestantes y representantes de la Administración Distrital. En su intervención, Mancera contextualizó las demandas planteadas por los docentes y describió cómo se llevó a cabo la manifestación. Hizo hincapié en la importancia de escuchar las inquietudes de los profesores y buscar soluciones que beneficien tanto a ellos como al sistema educativo en general. Hoy martes los docentes determinaron con los sindicatos a hacer una jornada de protesta, bueno por supuesto válida que tienen ellos, porque no vieron reflejado la semana anterior el pago de su retroactivo, es decir, el pago correspondiente a los aumentos de años de meses anteriores. Llegamos a un acuerdo, digamos que la idea es que esta misma semana se pueda hacer ese pago no solamente de retroactivo sino de la prima de servicios. El secretario de Educación también abordó los acuerdos alcanzados durante la reunión, destacando temas como el pago de retroactivos y prima salarial. Afirmó que se están realizando los trámites correspondientes para que los compromisos pactados sean cumplidos en el menor tiempo posible. Con el compromiso que tenemos y la obligación que tenemos, esta semana también se les va a pagar no solamente el retroactivo sino también la prima de servicios a que todos tienen derecho. Entonces ese fue el acuerdo que llegamos, es una voluntad que siempre ha existido por parte de la Secretaría, del gobierno, en el pago no solamente de estas bonificaciones sino también el pago puntual de los salarios de los maestros. La semana pasada se les pagó puntualmente a los maestros con sus respectivos aumentos salariales. De todas maneras que fue un tema de trámites pero todo está resuelto, todo está siempre, como siempre lo he dicho, en el marco del diálogo que tenemos aquí en la Secretaría. En un mensaje dirigido a la comunidad, Henry Mancera expresó su compromiso con la educación y resaltó avances y trabajos que se están llevando a cabo en el distrito. Hizo un llamado a la comprensión y el diálogo constructivo destacando la importancia de encontrar soluciones conjuntas que garanticen una educación de calidad para todos los estudiantes. Para la comunidad de Barranca el tema de educación es fundamental, es prioritario, ahí están nuestros temas más estratégicos como alimentación escolar, infraestructura escolar, el fondo de infraestructura educativa que se ha creado para poder mejorar las instituciones educativas. Todo el tema, por ejemplo, de mejoramiento de comedores, de restaurantes, toda la inversión que se ha hecho para mejor servicio educativo en la ciudad. Entonces, en Barranca la prioridad es la educación. Sin embargo, los docentes han dejado claro que no retornarán a las aulas de clase hasta que vean reflejado el pago acordado en sus cuentas. La situación continúa siendo monitoreada de cerca por las autoridades y se espera que las negociaciones avancen en pos de un acuerdo satisfactorio que permita restablecer la normalidad en los colegios del distrito. ¡Arranca el dedo!